Cuando vas a venir otra vez por aquí Cuando gira el poniente en tu pelón Tú tenías que hacer lo que había que hacer Pero el mundo nunca era un pañuelo Te vigilé las horas del viaje más largo Como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo Conduciendo hacia el puerto de Santa María Con tus piernas ardiendo en el salpico de rostro No eres fácil decirme que no lo sabías Pero tú me seguías el juego Te vi vigiler las horas del viaje más largo Y yo como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo Lo tuvimos tan cerca que nunca lo vimos Lo perdimos tan fácil que valió la pena Y ahora quiero llamarte por teléfono Y decirte que aunque no me diera cuenta en aquel momento Aquello fue importante para mí Cuando vas a venir otra vez por aquí Estoy llegando ya Estoy llegando ya Ay, acá ¡Gracias! ¡Gracias!